Radiofrecuencia Ávila dirige y presenta Arturo Lozano desde Ávila capital Llegaba a estar con un disfraz Ocultando algunos sentimientos La felicidad te ve a tocar Pero todo se torció No existe lugar donde me aten Hoy vuelo con rumbo hacia un nuevo yo Voy en busca de esos días Que amanecen despejados La tormenta ya ha pasado Y despierto con la luz del sol Pregando con el mar Ya es lo dejo y das de todo hablar Tormenta de sueños se acerca Y anda sin rival Merena de nubes negras Viene frío y sal Despida lo poco que tengas Ya no volverás Mírame, sígueme Y cantaré de ti Soy tu veneno Mírame, sígueme Y cantaré silencio Bébeme Soy tu veneno No No 1945 Hilder ha dicho que está jodido y no Baila el colegio hoy 1492, recién llegados desembarcados ¡Menuda decepción! 1989, por fin ha caído el muro de la provocación ¡Ya cae el telón! Es imperfecta, incompleta, la historia que nos separó 1969, la luna sufre superpoblación ¡Menuda prisatón!